bueno qué tal amigos de todo el perú aquí en reporte semanal hermano con una entrevista exclusiva a mi persona que es Pompinchu amigo Pompinchu no porque estoy un poquito mal de salud hermano delicado y me incomoda caminar con esto pero hay que estar alegre nunca hay que sentirse mal hermano siempre hay que sonreírle a la vida y aquí estoy para todos ustedes mi linda gente de todo el perú y le voy a contar un chistecito un niño va corriendo y su papá dice papá 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 qué pasa chiquito papá le engañé al cobrador de la combi su papá se alegra ese mi hijo bien vivo y quise chiquito y el chibón le dice ah le pagué y no subí hola yo soy Pompinchu nosotros te conocemos Pompinchu devuélvale el triciclo al niño su pelota al otro niño y su cometa al otro niño a ti que te quitó mi triciclo mira 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 tú estás mintiendo no mami se está yendo por allá ok por eso siempre los niños son los ganadores ya sabes cualquier ayuda cualquier ayuda que tú necesites llama a Pompinchu 19 años pasaron desde el último programa de los cómicos ambulantes nunca te den por vencido recuerda que el hombre es arquitecto de su propio destino hermano el que quiere se construye y el que quiere se destruye tú siga adelante llega el otro año postulas no ingresas al otro año será acuerda que la patria de la vida no la ganan el hombre más fuerte ni el hombre más ligero tarde o temprano la gana aquel hombre que quiere poder hacerlo todo está en el estado mental que tú digas lo hago y lo hace claro llega el otro año postula decidido no ingresas al otro año será claro era el año 2000 y este personaje pequeño de piernas arqueadas hacía reír al perú vamos a vender compadre nosotros mismos hay que rayar ya vamos a y ponemos nuestra empresa claro pe si vendemos ponemos nuestra empresa nosotros mismos ¿cómo se llamaría nuestra empresa? ¿cómo se llamaría nuestra empresa? turrones chachá turrones chachá turrones chachá chachá claro ¿y cómo es eso de chachá? yo soy chato tú eres chancho pe así chachá ah perdón la envoltura del turrón no lo vayas a botar no lo botes guárdalo porque el día el próximo viernes acá vamos a soltear un carro va bien la envoltura lo pones en un sobre el banco pones tu nombre y dirección y lo depositas en las ánforas verdes que hay en cada esquina claro acá la señora me pide uno sabor a formol solamente me queda dos nada más lo voy a rematar un ratito lo voy a rematar déjenme hacer la oferta cada uno vale 500 los dos ya 500 ya 500 todo ¿está bien o no? ya listo 500 la bolsa allá se lleva la señora 500 la bolsa la señora se lleva 500 la bolsa que lindo sin embargo hoy casi 20 años después Alfonso Mendoza sufre para ponerse de pie ni que decir para caminar hoy tiene un techo donde vivir gracias a su hermana Marta este pequeño espacio del tamaño de una cama lo cobija del penetrante frío de Villa María del Triunfo en el momento difícil siempre está la familia es la que me atiende la que me apoya más en mi comida me sirve me desayuno ¿cuánto daría usted por volverlo a ver como antes? si Dios haría un milagro te quiero hermano atrás quedaron las luces los flashes las cámaras de televisión hoy solo quiere volver a caminar sin la ayuda de un andador una herramienta que lo acompaña hace seis años yo me acenté me caí primero me acenté en un auto luego de ahí me recuperé sané me operaron tengo platino acá pues ¿no? y bueno viajé un día a hacer un show a la mina y me caí se me caí así porque caí parado caí parado y ahí te sentí un golpe fuerte que poco a poco me empezó a doler ya no me dejaba caminar o sea había una fractura cuando fui a hacerme tomar mi placa se había tenido una fractura ¿en? en la cadera o sea yo puedo estar parado puedo avanzar un poquito pero cuando me siento me paro ahí es donde duele o sea no creo que no hace caga ahí no sé cómo será pues ya todos los hospitales que he ido me dicen que no ya vamos a ver vamos a estudiarlo el floro de los doctores ¿no? vamos a estudiarlo vamos a ver tu caso etcétera etcétera pues nunca nunca me operaron no que no se puede ¿y por qué será? dicen que es complicado su vida ya no es la misma de antes hoy casi en el olvido no pierde la sonrisa que lo acompañó siempre saca partida hasta de sus necesidades el otro día estaba parado en la esquina así viene una señora y me dice señor ¿va a vender anticuchos? me dice me dice señora yo no vendo anticuchos y para acá ponte su parrilla guárdelo me dijo una chiquita una chiquita bueno no es por ofenderte una chiquita digo no 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 si bueno siempre el humor uno lo lleva por dentro por ejemplo andar con esto no es fácil yo estaba por Arequipa me fui al parque entonces va alegre hermano caminando así con esto miro atrás y un niño estaba que me seguía yo le digo papito ¿por qué me sigue mucho? el chival de mi famiguito presta metió columbio me dijo jajajaja 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 y a veces también a veces como cuando por ahí por ejemplo me invitan así a las vietas me comí un ratito a las vietas ya vamos se me va pues tomando así claro pues hermano ¿por qué no puedo tomar una chiquita? no porque estoy así me voy a... ah también claro tomé mi chiquita y no sé cómo me doy cuenta me había pasado de copas hermano y ya me estaba yendo así a... jajajajaja llegar hasta su casa es casi un periplo un graffiti de Pompinchú nos guía mejor que un gps pero estas interminables escaleras hacen sufrir a cualquiera peor si no puedes caminar también no me ha dicho el doctor usa esto usa mugletas nada yo por mi cuenta mismo me compré uno de estos dije a ver qué tal con esto puedo no entonces ya me presiono acuerda que hay pisado despacito despacito y yo mismo tengo que salir a trabajar con esto pero ¿quién me va a trabajar más? ¿quién me va a recomer si yo no tengo trabajo seguro? pues hermano dicen que el recuerdo es el único paraíso del que no se puede ser expulsado Pompinchú permanece en el corazón de la gente y recorre el set de televisión que lo albergó hace 19 años aquel lugar donde permanece su memoria cuando era una estrella excelente extraordinario volver nuevamente a los escenarios donde están las cámaras ¿no? se siente se siente parece que tuvimos también televisión claro ya estamos aquí mano en la tina estamos en el set prácticamente donde se grababa donde el público ya está vamos a dar cuenta que el público está allá hermano ya y yo estoy actuando ya primeramente empezamos con los chitesitos voy a contar un chitesito para todo el público en general del show los cómicos semblantes y para reportes semanales atención al chitesito entero un niño estaba mirando al suelo y el niño ve pasar una hormiga y el chivolo dice hormiguita 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 ¿dónde vas? y la hormiga ¿qué? y el niño hormiguita ¿dónde vas? y la hormiga a mi casa y el chivolo ibas a tu casa doctor estoy con malaria doctor ¿ah? estoy con malaria ¿y? dos meses que estoy con malaria doctor y a mí que me interesa que estés con malaria con Juana con María con Lucha no me interesa solamente te digo que no te metes con mi germa la Jimena la nostalgia lo embarga esa sonrisa dibujada en su rostro es una mezcla de alegría y revancha Pompinchu vivió una época de gloria en latina televisión uno se siente siempre ¿no? un artista porque cada vez que van por acá la gente nos saluda nos pasa la voz a Pompi Pompinchu chato como quieras llamarlo igualito pero sientes una sensación de que estás pues en la televisión todavía ¿no? concentre si bien acá ok mire bien acá ¿qué número ves? ocho ocho, ocho muy bien caramba lo felicito está recuperando le echo bien la pomada que le he dado para los hongos está bien le echo bien no, no, baja la mano baja la mano ¿qué número es? cuatro 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 cuatro, cápate un ojo ¿qué número es? dos baja la mano, baja la mano ¿qué número es? cuatro cápate un ojo dos o sea que tú ves por la mitad o sea que a mí no me ves o sea que a mí ya no me ves o sea que a mí ya no me ves barriga llena corazón contento y aunque pompinchú siempre mantenga la alegría hay que llenar el tanque por si acaso sus kilos de más delatan su buen diente ya va hola mi querido pompinchú claro pese a mí mi hermano claro yo soy cómico ¿vienes a tomar tu caldito acá en la canceta del sabor? ¿vienes a tomar caldito? no he venido a ver televisión he venido a tomar caldo pese hermano se supone que tuve no, 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 no no, no no, mis zapatillas son honda aún ah ya si cuídate de tropear la moto espera oye tengo que en vez que me cuide tengo que cuidarte yo espera cuida cuida estamos en la tenemos un pollo más grande que tú sabes un pollo más grande que yo si, firme fue de 30 años usted va a chivar con mi conambulante déjate que tal hermano al fin llegaste hermano estamos con un filo que estamos con un filo hermano quiero comerme un toro entero si es posible fríeme un toro hermano llegaba la hora de visitar otro lugar la plaza San Martín aquí se iniciaron los chistes se improvisaron anfiteatros aquí se realizaron los famosos ruedos casi a la mayoría de los cómicos sombrantes que trabajaba acá lo miraba como trabajaban miraban aprendí mucho en provincias acá mirando aprendí mucho de de los cómicos más antiguos ¿no? ¿qué fue lo primero que le dijo cuando lo vio? me c***o de risa cuando él actúa es uno de los mejores humoristas de la calle junto con Tripita junto con El Negro te he visto creo que de la calle nos ha enseñado que el humor es bueno ¿no se perdió ni un café de los shows? no a mí me ha gustado siempre la la es un chiste un chiste de abogado ah señores abogados ah ya me gusta la alegría que está el señor abogado que ha venido acá quiere divertirse porque ha perdido un juicio y quiere olvidar su problema prácticamente ¿cuál es el problema de un abogado? no la verdad que no sé este perder los papeles ah perder los papeles la fama y calor popular de Pompinchu es tan grande que traspasa generaciones un rap para Pompinchu un rap para Pompinchu yo me reía con tus chistes cuando los miraba con mi viejo pero le agradezco hermano al de arriba porque yo sé que Pompinchu ha alegrado muchas vidas y sobre todo porque Pompinchu está saliendo adelante por eso hay que decirle a la gente mi hermano que Pompinchu siga pa'lante ah con esa fuerza de voluntad como el parlante yo salgo con la rima aquí Pompinchu para impresionarte sobre todo Pompinchu cueste lo que te cueste trato de robarte una sonrisa por favor no te me moleste mira estamos haciendo rimas esto va para Pompinchu y también gracias para Latina porque está escuchando la rima de este rapero que rima en Plaza San Martín Pompinchu la verdad a mí también me has hecho feliz ah contándome los chistes cuando yo lo escuchaba cuando de repente miraba los cómicos ambulantes y me pegaba pero con mi familia siempre lo he mirado por eso Pompinchu recuerda que Dios muchas vidas ha salvado ¡Bien! 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 Con su lento andar todo es más complejo los obstáculos de la calle dificultan su vida con la ayuda de su hermano intentará formar un ruedo como antaño y ganarse unas monedas Pompinchu ¡Pompinchu! 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 ¿Qué es lo que más te gustaba de Pompinchu cuando salía con su disfraz de Pompinchu? ¿Siempre veías los cómicos ambulantes? Sí, desde que era niño hasta ahorita también ¿Lo sigues viendo en internet? Claro, internet pero hace falta Pompin no se lo ve ya ¿De Pikachu? ¿De Pikachu? ¿Qué recuerdos tiene de Pompinchu? Cuando caminaba todo maliantón ¿Cuándo va a buscar trabajo? ¿Qué? ¿Cuándo va a buscar trabajo? ¿Cuándo va a buscar trabajo? ¡Llévate el letrero! ¡Llévate el de Choro! ¡El de Choro! ¿El de Choro? ¿Sabe cómo la gente colabora? Mira a ver ¡Ah! Esta es la recaudación brutal que nosotros los cómicos ambulantes recaudamos ya no salí siquiera para no salí para comernos un poquito a la brasa pero gracias a Dios ya salió para una cervecita El sueño de caminar está intacto no pierde la fe pequeño pero de carácter indomable se siente aún un artista y así como espera volver a caminar espera otra oportunidad en la televisión hay mucha gente que dice ¿cuándo vuelven a la televisión? pero ¿qué puedo decir yo? algún día no lo puedo decir ¿no? ¿Te dolió salir de la televisión? ¡Claro! pues hermano a todos nos chocó prácticamente ¿no? porque pensamos que era una broma cuando dijeron que ya el programa nos va ¿no? yo no creía compañeros ya nos llamarán de repente más adelante hay que esperar nomás y hasta ahorita seguimos esperando pues 15 años después y si este año no es al otro año será pues hermano mira con añoro aquellos episodios donde la gente reventaba a carcajadas postulas no ingresas al otro año será recuerda que el hombre es dueño y arquitecto de su propio destino el que quiere se construye y el que quiere se destruye tú me destruyes hermano sigue adelante postulas no ingresas al otro año será así es hermano llega el otro año postula decidido no ingresas al otro año será a ver claro si caramba van pasando los años van pasando años ya no llegas a tener 99 años viejito postulas con tu bastón postulas ingresas 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 te dan tu diploma de emoción mueres sin embargo hoy se conforma con encontrar un trabajo fue integrante del sernazgo de vía maría del triunfo durante cuatro años pero tras el cambio de alcalde fue despedido si de repente está viendo el señor alcalde de acá vía maría el señor alcalde actual de la municipalidad ojalá tenga la amabilidad de repente este darme nuevamente la chambita en cualquier área no aunque sea de gerente pero no importa en cualquier área no que me dé la chambita nuevamente pues yo soy de acá del barrio de vía maría hermano no 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 ¡Gracias!